¿Cómo se siente en México esta lucha? Me siento genial, me gustan, es la comida mexicana, me gusta la comida mexicana, la comida mexicana, el río mexicano, es una gran ciudad, me gusta, tal vez, tal vez más, tal vez más, tal vez más. Sergio, el nuevo campeón de WC, ¿cuál es tu sentimiento de eso? Estoy muy contento, ahora soy campeón, por supuesto, estoy muy contento, es mi sueño, campeón estable en WBC, es mi sueño y ahora estoy feliz, porque estoy feliz. Estoy muy contento, ha sido el sueño de toda mi vida, ser campeón del Consejo Mundial y ahora soy campeón y estoy muy feliz. Sergio, ¿cuál es el siguiente plan en tu carrera? Especialmente para mi promotor. ¿Cuál es su siguiente plan? Que le pregunten ahí a Tom, al promotor. Tom, ¿cuál es tu siguiente plan en tu carrera de Sergi? El plan es para él defender el título interno ahora, quizás una vez o dos veces, y luego obtener la gran lucha con el campeón del mundo y la lucha de unificación potencial. ¿Su plan es buscar defender su título interino una o dos ocasiones y después buscar pelear contra el campeón mundial del Consejo, el absoluto, y después salir a unificar y demostrar quién es el campeón del Consejo? ¿Cuál es tu experiencia con Manny Robles? ¿Cuál es el campeón del equipo de Manny Robles? Manny Robles es el mejor campeón. Él es inteligente, tiene un buen corazón. Él es el primer con sus buenas personas. Cuando empecé a jugar en la Ucrania y llegué a L.A., él me dijo, ¿qué necesitas? Dice que Manny Robles es sin duda alguna el mejor coach de gran corazón que desde que él llegó con Manny, Manny dijo, ¿qué necesitas? Haremos todo lo que sea necesario para llevarte al campeonato y lo ha demostrado que es el mejor ser humano y el mejor coach de boxeo. ¿Cuál es lo que se siente como ser un campeón ahora? Todo el trabajo, todo el años de sacrificio, todo el problemas, incluyendo la Ucrania, lo que dificil es para ti, ha sido una montaña. No, ahora estoy muy bien porque soy un campeón. Porque soy un campeón, es mi sueño, soy un campeón, estoy muy bien. Y ahora puedo apoyar mi país, porque mi país es en el corazón ahora. Puedo apoyar, puedo motivar a mi país, a mis personas. Es mi objetivo ahora. Quiero apoyar a mis personas, motivar a mis personas. Ahora al ser campeón mundial puedo apoyar a mi país, ser una motivación para mis compatriotas, demostrar que Ucrania es un gran país, es tierra de campeones, y eso me da gran motivación y alegría, poder llevarle eso a mi gente. Cuando usted pensé que Andorra se corra campeón, sin fractura de nariz, la persona le va a decir que puede tomar parte hasta septiembre para ir al gimnasio y tener que estar para diciembre. ¿Ese lapso podría tener en absoluto ese caso? Así como lo dijo Tom, ya tienen un acuerdo de defender el interino una o dos ocasiones para construir una gran pelea contra Fundora, o el ganador de Fundora, Siu, porque es probablemente que haya una revancha. ¿Qué es Benavides? ¿Quién Benavides? ¿Benavides? ¿Cómo? Es que dijeron que su siguiente rival podría ser Benavides, ¿José Benavides? ¿Quién dijo eso? ¿José Benavides dijeron que podría ser? ¿Él dijo? No, en la conferencia dijeron que podría ser. No, yo creo que sería otro. Sergi, cuando usted peleó a Brian Mendoza, usted se conocía por su habilidad de knockout, pero Brian fue muy húmedo, le tomó todos sus húmedos, su brazo estaba bastante lleno, por el final de la pelea. Pero, obviamente, es diferente para ti. ¿Qué aprendiste de este partido? ¿Qué aprendiste? ¿Sabes? Estoy listo para él. Sé quién es él. Él es un buen hombre. Él tiene la corrupción. Él tiene buenos golpes. ¿Sabes? Él es fuerte. Sé quién es ahí. Antes, él está jugando a la fundadora. Él es fuerte. Estoy listo para él. Estoy listo para él. No es un buen rato. Estoy listo para los 15 rato. Porque este es un fuerte. Yo sé que Mendoza es un peleador durísimo. Lo supe al llegar al ring. Tomó todos mis golpes. Un gran boxeador que peleó con Fundora y lo noqueó. Que fue y perdió decisión en Sioux en Australia. Yo estaba preparado para pelear 15 o los rounds que fueran necesarios. Y Fundora, perdón, Mendoza, es un gran, gran rival. Finalmente, ¿cuál es tu experiencia en la ciudad de México? Estoy muy feliz aquí. Unos días antes de que me fui aquí. Tengo experiencia aquí. Y me fui aquí un par de veces antes. Sé qué es México. Me gusta el café mexicano. Me gusta el café mexicano. Me gusta el café mexicano. Me gusta tacos. Me encanta México. Estuve en Acapulco en la convención. Me gusta el café. Me gusta la comida. Y estaré muchas veces de regreso. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido. Y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de Knockout. Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video